Máser Rafa, entonces, continuando con su trayectoria, estuvo en orquestas en Medellín, tropicales, ¿no? Sí, claro, tropicales, los Black Stars. Los Black Stars, sí, pasó, bueno, esta famosa, creo que también está vigente, bueno, ya con otra generación. No, ya ellos, ya se acabaron, entonces, las orquestas acabaron, los, 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 claves. Bueno, pero no hay gente, ah, los claves, ese fue otro, es que me dijo, hubo muchas orquestas en los años... Yo pasaba de una para la otra, de la otra, de la otra, de la otra, de la otra, eso es una locura, yo era un pirata, me decían el pirata de los ocho. Pirata Morgan, el hombre entonces se pirateaba, o sea, piratear en música es andar de un lado por el billete, oye, te ofrezco tanto, yo me estoy ganando, ¿cuánto está ganando? Yo me estoy ganando tanto, ah, bueno, entonces te pago tanto, pagame tanto. Esos eran los piratas y todavía, no sé si es un... Siempre ha existido, sí. Pero, pero antes de la piratería, entonces, regalamos que la viene el parche. Bueno, esos son dichos del músico, pero, amigos que tal vez no entienden esto, bueno. Entonces, en Medellín, las orquestas lo que tocaban era más, lo que llamamos raspita, ¿no? Tropicalazo. Tropical, música tropical, paseíto, cumbia, porro, jaraíto, todas esas cosas, sí, claro. No era, no se tocaba mucho mambo, ni mucho pachanga, ni... No, 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 esa fue la época de la música colombiana, físico colombiana. Ah, qué sé, por razón, que en Medellín siempre la orquesta ha tratado de mantener esa línea de la música costeña y la música tropical bailable. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Rafa? Ya, yo, a ver, grabé allá, me vine para acá, para Bogotá, estuve con los Reales Brás. Ah, al Hebrán, yo toqué ahí en esa orquesta un poco, con muy corto el tiempo. Bueno, yo grabé el primer disco que yo grabé, yo lo grabé con ellos. ¿Ya estaba Oscar de Bernal? Oscar de Bernal, bueno, el dueño de eso, el dueño, es el dueño. Sí, sí, sí. Ah, grabó ahí, entonces, el primer, esa época se hablaba de longplay, no había CDs. Ni larga duración, sino longplay. Sí, longplay, sí, sí. ¿Y qué música también grabada, su rapilla? Rafa, rapa, rapa, pura rapa. Uy, eso no, eso. Entonces, ya, ya yo me aburrí de la rapa. Ah, entré a los Caribes. Oh, Luis Núñez. Entré a los Caribes. A los primeros, tú en la tropibomba. Ah, la tropibomba, entonces vamos a hablar de la tropibomba. Esta fue una agrupación que se conformó en un sitio que le llamaron la tropibomba, ahí en Chapidero. La bomba, la bomba, la tropibomba era la orquesta. Sí, 59 ahí arribita de la 13, ¿no? Entre la 13. Ocho, carrera 13. No, carrera 13 arribita, como que va para la séptima. Eso era ahí, la 59. Por lo menos en Chapidero, donde hoy es un centro comercial, acuario y esas cosas. De la tropibomba. Eso, sí, ok, bueno, listo. Entonces, ahí estaba la bomba, el sitio se llamaba la bomba. La bomba. Y luego, ¿qué está? La tropibomba. Bueno, ¿qué músicos había ahí, entre otros? Uy, ese fue una leonera. Una leonera, claro. ¿Quién dirigía ahí, Pertuz? Pertuz. Pertuz era un pianista barra en Tugues. Que apareció también, era muy bueno. Sí, ahí estaba... Víctor Acrola, la tropeta. ¿Ya estaba Adolfo Castro o no? Claro que estaba Adolfo Castro. Sí. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estaba Saoco. Ah, Saoco también pasó por ahí. Sí, Saoco. Saoco, Agustín Rodríguez, peruano. Tremendo. Y después hubo el cubano, Carlos Reyes. ¿No sería Pepe Reyes? No, Carol, Carol Reyes. Ah, Carol, Carol. Es que soco. Se tocaba a Barito, ¿no? Sí, Carol, Carol. Cubano, sí. Sí. Es que en Bogotá hubo un... Bueno, hubo varios, pasaron varios cubanos. Uno de esos fue Pepe Reyes, que grabó Garabato y esa cosa. Era cantante. Pero también hubo un tropeta que fue Benny Bustillo. Benny Bustillo, esa era en la época de Benny Bustillo. En la época de la Gaité. ¿Tienes recuerdos de eso? Claro, ya lo íbamos a terminar de para un día cuando salíamos el trabajo. Bueno, hablemos rápidamente de eso. ¿Qué recuerda de la Gaité? La Gaité quedaba entre la calle 19 y la 20 con carrera octava. Callejón que hay ahí en la Plaza de las Nieves. Yo no vivía esa época en Bogotá, pero me decían que eran como amanecederos, que la orquesta empezaba a tocar a las 1, 2, 3 de la mañana. ¿Cómo era eso? No, no, no. Todas las orquetas terminaban de tocar en sus sitios. Y se venían a comer a otro restaurante que había ahí que se llamaba El Alto. Porque había comida baratísima. Entonces los músicos de todas partes, casi nadie vivía para el norte, sino que vivían era para el sur. Entonces vivían y se venían para acá, para el centro, a comer ahí en El Alto. ¿Cómo se llamaba El Alto? El Alto. O sea que quedaba ahí cerca en el restaurante. El Alto quedaba frente a la Plaza de las Nieves. Sí, la Plaza de las Nieves. La Plaza de las Nieves, ahí ahí en la Plaza de las Nieves. Al frente al lado del Teatro Luxo. Exacto, el Teatro Luxo. Entonces ahí íbamos a comer, por eso era la costumbre que terminando de trabajar todo, eso por la madrugada, eso era un dos cuadras lleno de todo músico. Ya, o sea que llegaban allá a hacer un jam, una descarga, por allá un... No, ahí estaban tocando los que tocaban de planta por ahí. Había un grupito que se daban ahí a que le salieran chistras. Sí. Pero más que todo los músicos te acuerdan a hacer serenadas. Esos eran los que se paraban ahí. Oiga, pero entonces la gaité... Ahí tocaba... La gaité era al lado. Sí. Al lado del Luxo. Sí, al lado del Luxo. Pero ahí estaba de planta este señor trompeta... Benny Bustillo. El cubano Benny Bustillo. ¿Sí lo conoció, no? No, claro, Benny Bustillo. Ay, Dios mío, ¿quién no conoció a... Y él, no, conoció al nuestro Benny Bustillo. ¿Cómo era él? ¿Qué tipo de música tocaban ahí? No, él era todo para la salada, tú sabes. Pero él se le pegaba lo que fuera, le tocaba todo de aquí. Pero era una trompeta muy bacana. El cubano muy querido. Dicen que alcanzó a tocar con Arsenio Rodríguez, el ciego de oro en Cuba. En todo caso, algunos músicos que comentan que él fue casi uno de los pioneros que trajo ese movimiento de la música. ¿De la salsa? Sí, que después le llamaron salsa, pero que en esa época... La guaracha. La guaracha, la guaracha. Sí, guaracha, sí. Cuando... Antes de llamarse salsa, se llamó guaracha, pero después se fundió. Se fundió el son, se fundió el son con la guaracha y otros ritmitos así, más o menos parecidos. Y vino a terminar lo que se llama salsa hoy. Y entonces, ¿quién músicos tocaban en la gaité? ¿Y qué repertorio era? Bien, colega. ¿Quiénes pasaron por ahí así uno o dos? Raúl Medina. Ah, Raúl Medina. Ya estaba jovencito que tocaba, con tumbadoras, canta. Ahí tocaban todos los músicos de Bogotá, todos, 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 porque ese era un amanecedero. Ahí se tocaba era a partir de las once y media, doce de la noche, algo así. Entonces llegábamos, ahí era donde llegábamos a tocar todos los músicos. Y eso se bajaba, uno se subía, otro se bajaba, uno se subía, otro se bajaba, otro se subía. Y un amanecedero, pero no era bien, era. Exacto, a la vieja, a la vieja, a la vieja. Y había bailadores, bravos y todas esas cosas. Y la música que ponían también era tremenda. Claro, claro, claro. Allá no, es que la gaité, esto era prendido a todas las razones. Pero era más de música cubana, de antillaje, eso, 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 eso. ¿No era de raspa y esas cosas? No, que es raspa, eso es la raspa y no se veía para nada. Entonces todo lo que sonaba ahí era sonora, matrimonio, baracha, mambo, chachachá y esas cosas. Esa cosa, la ron, eso. Todos los que llegábamos ahí, los cantantes que llegábamos ahí, diríamos que el canta era, salta. Y ya nosotros, no, estamos aún metidos en el asalto. Benny Bustillo prácticamente fue el precursor de la salsa en Colombia. Sí, sí, sí. Oiga, ¿eh pasó Chiquita Mayo también, no? Chiquita Mayo llegó un ratito después. Chiqui llegó con la tropicana, una horqueta cubana. Sí, que estuvo en Barranquilla también. Sí, y creo que venían de Venezuela o venían de Panamá o algo. No me acuerdo por qué la voz me dieron. Y bueno, estos tal, llegaron aquí y Chiquita Mayo sí fue el primer cantante que tuvo la tropicoma. Ah, estuvo en la tropicoma también. Sí, claro, Chiqui un tango. Sí, no, yo diría eso, pero ya a los años 80 en la zona rosa. Sí, ahí estaba también, cantaba Johnny Morey. Ah, Johnny Morey. Sí, yo no, él cantó ahí, él cantó también. ¿Quién estaría así en la percusión y en el bajo? Eh, Wilfredo Cuau. ¿Cuau ya tocaba ahí? Sí. ¿Por qué? Wilfredo era el papá, claro, el papá de todos los cuau. El Quique Cuau, sí, sí, sí. Que tocó con la horqueta de Luque Balmuda. El mismo, ese cuau, ese cuau, ese cuau, ese era ese cuau, el mismo que tocó con la tropicoma. Sí, él también tocó con los Caribes. Sí, tocó con nosotros, con la época de los Caribes. Ah, y había un don morenito, no sé si de la conga. Agames. Era Agames. Y después, pues, estuvieron en la orquesta de Lucho Bermúdez, eran dos. Ah, hay uno que vive allá en Bogotá, Santiago de Chavo, Chavo, sí. Que vive allá en Kennedy, y el otro falleció. Falleció ya, el maestro Viedo ya falleció. Ajá, bueno. ¿Quién era que tocaba? No, no, batería. Ah, no sé, era el papá de ellos. El papá de ellos, no, pero el hermano es el que tocaba batería. Ah. Que falleció hace unos cuatro o cinco años. Ah, ya, ya. Oiga, entonces, bueno, entonces, ese ambiente de la Gaité era más de salsa, ¿no? Sí, allá no llegaban allí que no hubiera salsa, o boletimía. Porque los músicos vacilaban la clave y todas esas cosas, y metían mano. Tenía que ser, claro, tenía que ser de todo. Ahí no iban sino, tú no veías ahí sino cantantes como Jairo Licazales. Ah, Licazales, era un sonero barranquillero. Sí, un muy buen cantante. Él estuvo ahí en la, participó en la Colombia, en la Colombia All-Star también. En la Colombia All-Star también. Sí. Ah, Jairo Licazales pasó por ahí. ¿Estuvo Piper Pimienta por ahí también? ¿No pasó o no? Piper, en ninguna orquesta de Bogotá estuvo. ¿No? Pero era como muy fugaz. Él vivía mucho en Cali. Sí. Él vivía en Cali. Entonces, trabajó ahora con la orquesta de Cali. Y Pimienta se dedicó a hacer ya show a los Pimienta. Sí, porque él grabó con Fusco, pero a principios de los años 70, 72, 73, por ahí. Oiga, Washington Cabezas, ¿ya estaba en Bogotá en los años 60? ¿Todavía no? ¿No? 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 ¿O qué fue? ¿Washington fue después? Pues, sí, sí, la memoria no me falla. Entonces, podríamos decir que los grupos de salsa en Bogotá en los años... Cuando Bustillo, después llegó Washington. Eso. Pero Bustillo, Benny Bustillo, ¿fue qué? ¿Años finales de los 60, tal vez? Sí, sí, a los 60. Él estuvo en los 60 porque yo comencé como profesional en el 64. Sí, por eso, pero eso de la Gaité fue más... Ya era en el 66, 67, 68. Ah, ok. En el 68 estaba yo en Medellín cantando con los plaquetarios. Y eso, porque está ahí por allá. Después me fui para San Andrés. Pues me fui para Cali con los chavales de Madrid, una orquesta española. ¿Esa por ahí no es la que pasó con Nelson Pinero? No, 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 no. Ok. Y eso no era el famoso amiguito, el gitano señor. Ah, ese no. Juan de Guido. Juan de Guido, Juan de Guido. Juan de Guido, el gitano señor. Y hacía mucho tiempo en Bogotá. Sí, sí. Sí, pero esa era la música más española, esas cosas. No, no, ellos tocaban de todos los músicos de por acá. Sí. Y tocaban guarate y todo. Ah, carajo. Sí, ellos tocaban, ellos tocaban sus pasodobles, pero para hacer el show. Pero el resto tocaban música de baile. Sí. Claro, maestro. Bueno, lo dice, pues yo no viví esa época en Bogotá. Yo llegué a Bogotá en el año 1980. Yo no viví los años 60, pero he hablado con músicos que me dicen, bueno, testimonio de qué pasaba en ese entonces. Yo era un ambiente bravo, bueno, en esa caite. Era casi que el único, o había otro sitio de salsa. Y ya estaba en Mozambique de Zenén Mosquera. En esa época comenzó, en esa época de Mozambique fue después ya, pero ahí pegadito. Pues Mozambique era el que quedaba en la quinta, ¿cuál era? No, ese quedaba en la Chapinero, 63, arribita de la 13. Ah, ya, 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 ya. En la Salsoteca, ¿no? En la Salsoteca que llaman. Sí, sí, sí. Y hubo otra, pero fue después, la Montaña del Onzo, la Irafa Roja, bueno, en fin. Eso, pero la Gaité fue tal vez de las pioneras en el centro de la música caliente. ¿Y la Montaña del Onzo es allá en el 72? No, creo que esa era la 53, Chapinero. Cuando la 53 era como, no era de doble carril como hay ahora.